Los magistrados pretenden ganar lo que se llama la media patagónica. Aquí la media patagónica lo que gana, se pone en una bolsa lo que gana en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, en Chubut, en Río Negro y en Neuquén, y de ahí sale que un juez de primera instancia gana tanto. Entonces todos aspiran a acercarse a esa escala. Por supuesto, los que están por abajo, los que están por arriba, no se quieren acercar a eso, eso sigue para arriba. Eso fue generando distintos juicios y finalmente firma un acuerdo la administración de Martín Buzzi, que la firma como Ministra de Economía la actual diputada, Gabriela Dufour, que se opuso a eso que ella había firmado, porque es otro frente para la victoria, ¿entendés? O sea, una cosa es cuando sos oposición y otra cosa es cuando sos oficialismo. Blas Mesaeban, que era fiscal de Estado, y también lo había firmado el Ministro de Gobierno, Javier Turinán, que ahora era la voz cantante de por qué no había que aprobar ese acuerdo. Bueno, eso no se consiguió, nos faltó un voto, fue muy pareja. Había 24 diputados presentes, la primera elección esa de los anestesistas se empató y esta perdimos por dos votos.